Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Estoy aquí con nuevas noticias. Disfruto ver. El certificado de divorcio de Seng Torun se filtró a la prensa. El famoso actor Seng Torun, muy conocido en el mundo de las revistas, está en la agenda con el incidente que marcó una época en su vida privada. El proceso de divorcio, que continuó tranquilamente, llegó ante las cámaras cuando se filtró a la prensa el acta de divorcio de la famosa pareja. El matrimonio de Seng Torun y Nevin Urzabas, que a primera vista parecía una relación tranquila y exitosa, conmocionó al mundo de las revistas. Se cree que los problemas de larga data de la pareja y el estancamiento de su relación son la causa de la filtración de los documentos del divorcio a la prensa. Según la información recibida, si bien se intentó llevar a cabo el proceso de divorcio entre Seng Torun y Nevin Urzabas fuera de la atención de los medios, todos los detalles salieron a la luz cuando los documentos se filtraron a la prensa. En el documento de divorcio de la pareja llaman la atención detalles como los motivos de la separación y la división de bienes. Mientras los periodistas de la revista intentaban comunicarse con los abogados de la pareja para discutir los detalles del asunto, se vio que Seng Torun y Nevin Urzabas aún no habían hecho una declaración oficial. Sin embargo, según información filtrada del círculo cercano de la pareja, se afirma que la separación se dio con entendimiento mutuo, y la pareja decidió continuar su camino respetándose mutuamente. Esta separación creará ahora un nuevo comienzo en la vida de Seng. Seng y Maasine podrán vivir su amor sin ocultarlo. Porque creo que estaban esperando este documento oficial ya que Seng ya había terminado la relación. De todos modos, la relación entre Seng y su esposa terminó en la vida real. Con los documentos del divorcio filtrados a la prensa, los fanáticos de Seng Torun y los seguidores de la revista esperaron conocer más detalles sobre la relación de la famosa pareja. Parece que se habla de este acontecimiento en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo, porque con la aparición de los documentos de divorcio de Seng Torun y Nevinur Sabas, se espera que los secretos de la vida privada de la pareja salgan a la luz uno por uno. ¿Crees que este divorcio será fácil? Comparte tus comentarios conmigo. Adiós. ¡Gracias!